hola familia continuamos con estos vídeos cortos explicando cómo viajar de ciudad en ciudad en este vídeo voy a enseñarles cómo viajar de chicago a cleveland por el hyperloop enseñándoles cómo se pueden ahorrar unos supex al viajar a otras ciudades y cómo ahorrarse unos centros así es que empecemos digamos que quiero viajar en tren a cleveland busco la terminal del tren esta figurita y dejen para que vean si vemos todas las ciudades tienen sus terminales del tren verdad y es que busquen en el mapa cuando les digamos viajen por tren o por avión hagan el zoom hacia afuera y busquen esta figurita aquí están los aviones para el aeropuerto pero lo que tienen que hacer lo más básico lo más básico es seleccionar la terminal decimos que queremos viajar hacia allá esto no se es el precio de los boletos esto es cuánto nos cuesta visitar una de estas propiedades que están en verde o color azul cuánto está cobrando ese jugador por visitar su propiedad esta es una de las formas para poder llegar a la terminal del tren del hyperloop o del avión siempre escojan la más barata en este que este cobra 50 los demás cobran 40 escogimos el que sea o antes que se me olvide estos no este número 93 96 88 es el número de visitas que le quedan a esta a cada una de estas propiedades si quedan en cero todos estos no vamos a poder visitar la estación del tren técnicamente pero hay otra forma de hacerlo escogemos la que la que sea porque todos son iguales menos la terminal número 10 vamos a pagar 40 upex vamos a usar un sen confirmamos viaja nuestro explorador una vez que haya llegado tienen que seleccionar este es un error que cometemos muchos yo lo hice 23 veces tenemos que seleccionar una vez más el tren la figurita del tren aquí es cuando nos salen las opciones a qué ciudades puede llegar el tren desde chicago en tren puede llegar a cleveland kansas new orleans nashville si quiero viajar hacia cleveland seleccionó aquí la ciudad aquí nos indica el boleto tengo que pagar 150 ya pague 40 para viajar a la terminal del tren más 150 van a ser 190 en total y me voy a tardar 50 minutos por eso les decía se acuerdan que decía 40 40 41 de 50 ese no es el precio de la el boleto ese es el precio por visitar una de estas propiedades en la terminal del tren ahora vamos a hacer esto porque va a ser más rápido viajar por el hyperloop para que les demuestre el viaje completo escojo el hyperloop solamente me da la opción de cleveland aunque pagar 375 upex el viaje es de 6 minutos voy a usar este para que siga haciendo el vídeo pero antes que viajemos la otra opción que hay que muchas veces ayuda para ahorrarnos unos upex este en lugar de mandar a nuestro explorador a la terminal es mandarlo a una de las propiedades cercanas si vemos aquí este jugador cobra 20 upex por visitar su propiedad y miren cuánto los han visitado vamos a ver cuánto cobra este 20 upex igual muy bien recuerden pague 40 por visitar una de estas propiedades para poder tener acceso a comprar el boleto de tren los hubiese yo viajado a esta propiedad me voy a ahorrar 20 upex pero hay algo malo que nos pueda pasar si lo hubiese yo mandado a esta propiedad aquí cuando lo mande yo me va a indicar que me van a cobrar 20 upex y me voy a gastar un set confirmamos por fin se movió como pueden ver me quito los 20 upex aunque no lo mande a esta propiedad del hyperloop como estoy cerca me deja tener acceso a la terminal vamos a mandarlo una vez antes de que se aleje pero si vemos aquí a la terminal del tren no estoy muy cerca de esta terminal tendría que pagar otra vez los 40 upex para visitarla esto sólo funciona si hay propiedades cercanas de la estación lo mandamos voy a pagar 375 confirmamos ya vemos aquí por fin nos vamos a subir al hyperloop y saldrá volando como una bala llegaremos en seis minutos necesitan ponerle como sonidito y me dice que me faltan 5 minutos 43 segundos para llegar y nos indica el camino así es que vamos a regresar en seis minutos y les voy a enseñar cómo regresarnos a la otra ciudad